Damos comienzo a la quinta edición de la poesía a este lado del río... ...a este lado del río que es Calabanchel... ...donde habitan yo creo que los tres poetas que traemos hoy... ...Alberto Morate, Dani Llull y Moisés Ruano... ...los tres con una vinculación muy grande a este barrio. Me han borrado el destino. Aterrizo en un templo de espuma amarilla filtrada e incandescente sonora... ...hasta el hastío. Se vierte por mi garganta dejando a la vista... ...agujeros de mi adolescencia... ...amputado cadáver de armonías. Las barricas me engañan con sus cuentos arqueados. Versos de otros versos de otros versos me abruman... ...los míos en un vaso mío... ...quemándome el gaznate mío, solo mío... ...aire azul que envejece los pulmones míos... ...gritos, ritos, fuegos artificiales... ...fuegos de artificio milenarios... ...renovando este milenio. Espacio que hay entre el cielo y el mar... ...donde cabe el tiempo... ...donde se acuesta la soledad... ...donde no se oyen lamentos, ni quejas, ni ruegos... ...donde la belleza es el misterio... ...donde la tarde le da el relevo a la noche... ...y la poesía es un beso... ...allí hay un mensaje de amor... ...una canción... ...el cansancio de buscar recuerdos... ...la espera del momento... ...el verso de un libro... ...la tentación del verbo... ...dos palabras, una mirada... ...lo que nunca sucedió... ...pero sigue ocurriendo. Se ha dormido mi niña... ...después de tanta tos... ...se ha dormido la luna, la velo yo... ...a la ve, la ve, la ve, la marineros de la mar... ...mi niña se está durmiendo y la vais a despertar... ...a la ve, la ve, la ve, la marineros de Castilla... ...mi niña se está durmiendo al arrullo de la brisa... ...se ha dormido mi niña que está muy grave... ...la ve, la ve, la ve, la ve, la... ...cuenta un cuento la gitala... ...la niña estará dormida hasta más allá del alba... ...cuenta un cuento que se creen todas las niñas de Malva... ...mi niña se está durmiendo... ...no vayáis a despertarla... ...a la ve, la ve, la ve, la... ...a la ve, la del laurel... ...si se ha dormido mi niña... ...luego... ...la despertaré... ...tal vez un día sabré que las cosas no son como esperaba... ...tal vez un día entenderé que no siempre vas a entenderme... ...tal vez con el tiempo vea que a pesar de todo las cosas cambian... ...tal vez un día comprenda verdaderamente que debo aceptar... ...perdonar, perder, encontrar, admirar... ...actuar y hacer, deshacer, romper y arreglar... ...y para todo eso sobre todo... ...y más difícil que entre que volver a más... ...hay mujeres... ...que tienen alas invisibles... ...que pintan estrellas en cielos oscuros... ...hay mujeres que detrás de sus heridas... ...guardan basamos mágicos... ...que posan sobre ti como caricias... ...y a cambio... ...no piden nada... ...hay un sinfín de escaleras poliédricas... ...hasta la mujer que me ama esta noche... ...y me agarro con dientes y dedos como un bebé carnívoro... ...con lápices futuros... ...con todo el corazón caliente aún... ...un sacrificio ascentente... ...sin trasplantes ni delirios... ...sólo carne profunda... ...en bandeja de lava... ...y les hablaré de versos y de mystiquios... ...y del Dante y del Muratín Hijos... ...y de Juan Perfectos y de Participios... ...y uno vos tezará... ...y otro... ...me hará un guiño... ...y otro, posiblemente el más listo... ...me pondrá un alias definitivo... ...y así pasarán cursos monótonos y prolijos... ...pero un día... ...tendré un discípulo... ...un verdadero discípulo... ...y moldearé su alma de niño... ...y le haré sentirse nuevo y distinto... ...distinto de mí y de todos... ...él mismo... ...y me guardará respeto y cariño... ...y ahora yo os digo... ...animo... ...brindemos por ese niño... ...por este, mi discípulo... ...porque mis manos rígidas... ...acierten a moldear su espíritu... ...y mi llama lírica... ...prenda en su corazón, Virginio... ...y porque este, mi discípulo... ...que inmortalice mi nombre y mi apellido... ...sea el hijo... ...el hijo de uno de vosotros... ...amigos... ...y mi apellido... ...y mi apellido... ...y mi apellido... Gracias.